Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo video demostrativo y volvemos otra vez con un producto que ya habíamos presentado no hace mucho tiempo aquí en el canal se trata de un radio despertador con banda de radio AMFM y capacidad de reproducir discos compacto grabables, originales y regrabables, ok, mas no MP3, ok mencionamos muy claro esto, no compatible con MP3 bueno, este radio despertador es de la marca Sony de la línea Dream Machine modelo correcto es ICF-CD863 letra UV, ok la verdad este radio está muy suave, ahorita les voy a decir exactamente porque está muy suave este dispositivo que por cierto nuestro cliente y amigo aquí del canal, Gabriel fue el afortunado que se quedó con el radio previo y bueno, pues aquí estamos de nueva cuenta con él miren, por ejemplo ahorita le estoy lanzando la luz del móvil que pues bueno, es una luz LED brillante, ahí lo pueden ver y la pantalla ya agarró más intensidad en cuanto a la luz eso porque bueno, se debe a que este dispositivo cuenta con autobrillo quiere decir que él solito va a reaccionar por ejemplo ahorita si la luz es muy intensa o es un ambiente con demasiada luz va a subir la intensidad de la pantalla para que puedas leer mejor y no se opaque de entre tanta luminosidad que hay en el cuarto o en el ambiente ok, por ejemplo vamos a tapar aquí el sensor de Brightness y se va a tornar todo oscuro porque pues precisamente no hay tanta luz entonces que aunque bueno, yo lo veo así un poquito raro que se apague la luz mira ahí se prendió otra vez ligeramente ok, y también la puedes controlar a tu gusto mira, aquí la vamos a subir que se quede así bien el fondo naranja que se quede pues con lo mínimo de luz o de plano que no tenga ningún tipo de retroiluminación ok, entonces este equipo bueno, tiene lo que es esa función del autobrillo es el autobrillo, ok está muy suave, les digo porque en la parte superior sobre todo en la tapa de acceso a lo que es el CD mire, vamos a aquí inclinarlo un poquito nos recuerda un poco como serían los reproductores como eran los Disman más o menos tenían esa forma entonces pues nos recuerda un poquito a como eran con ese tipo de acabado a los laterales tiene aquí su malla metálica bueno, no es malla metálica sino es malla estilo así plateado muy suave también de este otro lado también ok y bueno de hecho es un radio que les va a servir escúchenlo bien les va a servir hasta más allá del año 2100 ok yo sé lo que les digo ahorita les voy a mostrar por qué ok una característica que está muy suave de este equipo la que más me gusta y por esa razón lo volví a comprar es la siguiente aquí tenemos esta perilla de ajuste y esa perilla a diferencia de otros equipos es con la que vamos a poder escúchalo bien controlar ajustar a tu mero gusto lo que es el megabass el refuerzo de bajos o sea aquí le vas a poder quitar de poquito en poquito quitarle ponerle lo que gustes de megabass es decir la mayoría de equipos de sony ya vienen configurados es solamente dos opciones o lo activas o está apagado ok y aquí no en este equipo es tú lo ajustas lo incrementas o lo bajas a como tú quieras a tu 100% gusto es por ejemplo vamos a poner aquí ejemplo este Griezmann que no está funcionando ahorita y tiene su su botón aquí de de megabass que por cierto este ofrece dos tipos de sonido entonces este ya viene ajustado ok no puedes quitarle ponerle bajo ok y aquí en este equipo si podemos hacer eso más adelante ya cuando estemos reproduciendo el disco compacto van a darse cuenta de ello ok antes de seguir hablando de discos compactos de láser etc quiero decir que este este radio despertador tenía un problema el cual consiste en que no podía bueno tú ponías un disco instalabas el disco le dabas playback lo reconoce comienza a reproducir pero lo que le costaba mucho trabajo era avanzar las pistas de una en una o bueno digamos de la pista 1 brincar a la 7 la 8 etc eso le costaba mucho trabajo y eso se debía a que donde está el láser hay una hay como una bandita de plástico es un flex es un circuito impreso entonces ese flex estaba estaba como pegado con una cinta adhesiva que llevan algunas veces estos equipos en ciertas partes y eso estaba impidiendo que que el carrete que el láser se desplazara bien entonces lo que se hizo fue remover esa cinta ese adhesivo y limpiar el otro lado del flex que quedó pues embarrado de ese material adhesivo pegajoso entonces ya quedó limpio y ahorita ya se puede desplazar del 1 hasta el último track hasta la última pista pero lo único que presenta de detalle este equipo es precisamente que tiene un retraso es decir tienes que tener un poquito de paciencia no es así como que oye quiero ingresar a la pista número 10 de un solo golpe ya o sea le va a costar más o menos unos depende si de la 1 te quieres lanzar hasta la 18 la 20 o la 20 no se cuantas entonces te va a tomar como unos 5 segundos más o menos algunas veces podría ser 7 segundos en que avance el carrete es decir el carrete va a ir avanzando lento 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 hasta que llega la pista que tu escogiste ok pero al final de cuentas la pista si la llega a reproducir ok es solamente eso de que espérame un poquito hasta que llegue y ya ok pistas obviamente que están cerca de la 1 a la 5 7 8 etc va a ser más rápido el recorrido pero las que están más lejanas tienes que esperarte un poquito más de tiempo ok pero como dije a final de cuentas si las logra reproducir entonces bueno características de este equipo sobresaliente son esa tiene para producir discos compactos el control 100% ajustable del megabass la pantalla que reacciona de acuerdo a la iluminación del ambiente el lugar donde esté y también lo que es los modos de alarma está muy suave porque vas a poder despertar no solamente con la alarma del radio el timbre el timbre electrónico sino que también vas a poder programar despertar con determinada canción del disco que tengas aquí instalado ok entonces tú lo puedes dejar programado sabes que quiero despertar a las 7 de la mañana con la canción número 15 del disco que está acá adentro y quiero que suene a cierta cantidad de volumen ok por cierto el máximo de volumen que alcanza este radio aunque no parezca a simple vista es de 50 puntos y créanme que esos 50 puntos están miren buenísimos buenísimos porque la calidad de bajo de este de este radio despertador es buenísima si tú le das el máximo megabass el resultado la calidad de audio es fabuloso ok si no pregúntenle aquí a nuestro compañero cliente gabriel que él tiene uno que presentamos aquí en el canal y la verdad está buenísimo trae muy buena bocina trae excelente nivel de bajo ok bueno entonces para no explicar todo desde ceros vamos a dejar en la descripción un video donde explico a detalle cada una de estas cosas para que son los controles todo 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 ok entonces para quien esté interesado en saber cómo funciona este radio ahí les voy a dejar ese video este lo vamos a hacer más práctico directamente a lo que es yendo a la reproducción de música y solamente voy a mostrar que la alarma si funciona usando lo que es el productor de música concretamente activada la alarma usando el disco compacto ok y vamos a hacer lo que es el megabass y reproducir tres discos ok bueno entonces considerando que lo estético lo físico todo está muy bien aquí en la esquina tiene aquí como que un pequeño un golpecito muy leve aquí cualquier cosa digo para lo que es el equipo está muy bien ok bueno entonces ya tenemos un disco aquí es un disco de audio normal recuerden que este agarra originales discos copia y regrabables conocidos por sus siglas RW ok entonces primero vamos a ir con la radio vamos a ir primero con la radio déjeme déjeme encender la radio esta este radio despertador trae una antena de tipo cable que es esta ahí lo pueden ver que está completa ahí tiene su punta está lo suficientemente larguito el cable está muy suave ok y bueno antes de seguir como le digo se le dio servicio lo que es el el carrete ese problema que tenía un poquito de calibración ajustes también y ya ok entonces este producto ya está serviciado en ese aspecto ok vamos a checar lo que es a ver ya dijimos que son 50 puntos no los voy a usar todos porque va a ser un gran escándalo entonces yo creo que con la mitad va a ser más que suficiente vamos a navegar los cuadrantes estamos navegando vamos a ponerlo más y ahí está a ver platiquen los que vamos a cambiar de estación de banda perdón ahí solamente ya vimos que AM ya agarra varias estaciones vamos a ir con FM a ver ¡Gracias! 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 ¡U2! ¡Gracias! ¡Como, Como, Coom!!! ¡Sal vezes no tengo algo! ok, dejamos lo que es la radio AMFM y ahora vamos a ir con lo que es la lectura de los discos al final vamos a dejar la alarma para que vean que onda vamos a suponer que hemos depositado ese disco cerramos y el disco no va a empezar a reproducirse por si mismo, hay que pulsar aquí donde dice CD playback, en ocasiones vas a tenerlo que presionar otra vez, ok vamos a ir primero ahí está track número 1 y a ver vamos a esperar a que se pinte el tiempo acá abajo aquí ahí va ahí está vamos a escuchar estamos a la mitad de volumen de lo que alcanza este equipo ahorita la cantidad de megabass está a cero vamos a escuchar un sonido plano pero ahorita vamos a ir jugando un poco con esa cuestión una bueno yo lo iba a decir pero ya lo vi que aquí lo tiene ya me acordé el modo de reproducción vamos a ver repetir 1 mira, vamos a hacer un acercamiento aquí abajito está modo de reproducción para el CD repetir una vez la canción actual que está tocando en este momento repetir todo shuffle que es aleatorio y aleatorio con repetición ok aquí cuando está vacío es modo normal continuo ok vamos a dejarlo entonces de modo shuffle es decir que al azar nos elija canciones ok entonces vamos vamos a escuchar la música y vamos a jugar un poquito con lo que es el megabass ok ahorita van a escuchar bien otra cuestión importante este equipo no cuenta con protección electrónica antiimpactos ni chip protection por lo cual debe de estar pues fuera de de vibraciones golpes etc porque cualquier golpecito se va a brincar la música ok vamos a hacer ahorita la prueba mira ahí está ahí está ok esta es la prueba de que este equipo no tiene protección electrónica antiimpactos es curioso que no la tenga bueno es irónico porque le pusieron mucho megabass pero no le pusieron protección contra vibraciones lo cual se me hace medio raro ok vamos a seguir en aqui vamos a ver vamos a ver por ejemplo ahorita ya hemos subido al máximo el megabass ya no le puedo dar más bajo es lo máximo que da dependiendo de la música que estemos escuchando hay canciones que tienen o fueron grabadas con mucho bajo, otras con menos, etc pero eso se puede compensar o reducir con esta perilla que tenemos a un costado del megabass cosa que no tienen casi ningún producto de la Sony de hecho es el único que yo recuerdo que tenga esta función porque los demás tienen como les digo solamente un botón que es activar o apagar ok, no hay dedos entonces vamos a a seguir escuchando próxima próxima al azar otra más otra más la vamos a alentar un poquito ¡Gracias! Ok 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 Por ejemplo aquí estamos en el track 23 Entonces como les digo El carrete, el portal láser Va a desplazarse más lento De lo que normalmente lo haría Precisamente por Bueno posiblemente por La fatiga que sufrió el motor Al estarse forzando en quererse desplazar Y no poder hacerlo tan rápido Porque estaba adherido O retenido por la goma Que tenía esa zona Del radio Entonces por esa razón El desplazamiento se escucha Como si el láser no pudiera leer Pero no es así Es el carrete que tarda en desplazarse Yo ya desarmado de este equipo Ya lo vi Y si, se desplaza lento el carrete Pero a final de cuentas es como Es como en el gimnasio Que es ejercicios lentos Pero seguros Igual es desplazamiento lento Pero la lectura Como ya hemos escuchado hasta ahorita Es seguro Ok No se brincan o nada Todo bien Vamos a escuchar unos cuantos tracks más Y finalmente vamos a proceder Con la alarma Usando el CD Ok Del 23 Vamos a ver cual pasa Ok Por ejemplo 23 Al 27 Son solamente 4 posiciones Ahí está Cerquita No hay tanto problema Fui rápido Vamos a ver cual otra Del 27 Vamos a ver cual brinca Todo eso que está tardando Es lo que se está desplazando Va a ir Ajá Hasta los primeros La número 4 Ahí está Ok Entonces por eso tarda Les digo Porque Se desplaza lento Entonces Eso le toma aproximadamente Entre 3 a 5 segundos Dependiendo Ok Cuando son pistas Que están próximas Como ahorita 23 27 Son cuantos pasos Es rápido Es Menos de 3 segundos Ya está Ok Último Vamos a ver Vamos a ver Ok, por ejemplo, antes de la pista 12 estábamos en la número 4 Y 4 al 12 en lugar de irse del 4 hasta el 20 y tantos Pues es relativamente cercano Entonces por eso el tiempo de espera es menos Pero si las pistas están muy lejos de otras Se tarda un poquito, ok Entonces eso es realmente la calidad de bajo De este dispositivo está buenísimo No todos, o mejor dicho Hasta ahorita es el único dispositivo de la línea Dream Machine Que yo he escuchado con esta calidad de bajo Y que tiene este ajuste del megabass Ninguno tiene una calidad de bajo tan buena como este Y sobre todo que no retumbe, que no se distorsione el sonido Algunas veces los altavoces se oyen así como que ya no dan más Y empiezan a hacer sonidos raros Este caso no, está todo bien Y tiene buenísima calidad de bajo Ok, bueno Vamos a ver Vamos a ver lo que les había dicho Que les va a servir esta radio hasta después del año 2100 Vamos a ver Aquí al costado Tiene un botón que dice Clock Enseguida de la perilla que estoy ajustando Hay un botón que dice Clock Reloj en inglés Lo voy a dejar presionado Ahí está El año original de manufactura de este equipo Ok Ya en este 2024 son 22 años Vamos a avanzar con los botones Con los que avanzamos las pistas Para avanzar en la fecha y en la hora Vamos a ver hasta que año llega esto Vayan haciendo sus apuestas Hasta que año creen que ustedes Hasta que año creen que va a llegar Ok Listo Ok Tiene calendario hasta el año 2101 Es increíble eso Obviamente uno ya no va a estar para ese entonces Lo bueno que va a quedar este video De que la persona que lo Si alguien lo llega a tener para ese tiempo Ya va a saber que onda Va a recurrir a este video de YouTube Para saber que onda Si no le entiende algo Aquí ajustar lo que es A ver Vamos a ver este Si el mes Y pulsamos aquí otra vez Clock Para avanzar en los días Ahí está El diciembre 30 Del año 2101 Ok La hora Son las 3 31 de la tarde Vamos a dejarlo así tal cual Ok Entonces Ya en este momento Ya tanto la fecha como el horario Ya quedaron ya ajustados Entonces Lo que vamos a hacer Ya por último Va a ser Activar una alarma Pero Que suene con la música Del disco Y Ya tengo yo programada una alarma Pero ahorita Vamos a A volver a A checar Vamos a dejar Como era esto A ver Aquí En estos 3 botones Este es el que dice CD Ok De hecho acá abajo es Alarm mode Los modos de alarma Entonces tú pulsas Una vez Y se activa Para que la alarma Con solamente CD Este activa Ok Entonces quiere decir Que la alarma va a funcionar Solamente usando el disco compacto Ok Pulsamos otra vez La alarma Usando solamente el radio Un tercer pulso Un tercer pulso Será que suena la alarma Pero solamente con un timbre electrónico Otra vez pulsamos Y aquí viene lo interesante Porque hay combinaciones Puede sonar Puede sonar la alarma Usando ambos Lo que es el disco compacto Y la radio También puede sonar El disco compacto Junto con el timbre electrónico Y también podemos Activar una alarma Que suene la radio Con el timbre electrónico Ok O Mira Finalmente Puedes hacer que suene Las tres alarmas Ok Con CD Con radio Con timbre electrónico Ok Para aquellos que tienen sueño pesado Pues es muy útil Porque Va a estar sonando De varias formas Y seguro Pues lo despierta Ok Entonces Aquí arriba Tenemos El botón de timbre electrónico Radio CD Vamos a dejar Pulsado por largo periodo El de CD Ok Ahí ya nos permite Hacer cambios Entonces El primer cambio Bueno Que vamos a hacer Dice Alarma A las 3 3.15 Vamos a dejar Que sea A las 3 Ok Aquí presione CD Y avance A lo que es El ajuste de minutos En minutos Vamos a moverlo Con esto Le voy a dar La vuelta Hacia atrás No quiero moverlo Hacia adelante Porque se dispara Entonces Que sea A las 3 35 Le voy a poner De la tarde Ok PMPM Vamos a darle Confirmar Con CD La pista La tenía La 23 Pero ahora La voy a cambiar Que suene Con la pista Número 12 Ok Está muy suave De esa canción Vamos a darle Confirmar Y me pregunta Que a que nivel De volumen 20 Vamos a poner Lo que sea Volumen 25 Volumen 25 Le damos Confirmar Con CD Y ya Ya quedó Ajustada La alarma Pero todavía No está aplicada Entonces Vamos a presionar Este botón largo Y aquí está Encendido LED Donde dice CD Quiere decir Que ya está Activa la alarma Ya está Habilitada Para que vaya A sonar Con La pista Número 12 Del disco Compacto Y de hecho Lo pueden checar Aquí mira Cada vez que pulsas El botón de CD Aquí te aparece Wake up track Número 12 Con un volumen De 25 Puntos Y va a ser A las 3 35 De la tarde Ok Vamos a esperar Y solito Se va a reproducir El disco Ok El número 12 Con eso Se dispara La alarma Ok Vamos a esperar Unos segunditos Ahí está Recuerden que tiene Que avanzar Ok Este botón Acá arriba Es para interrumpir La alarma Es por 10 Minutos Y vamos a poner Alarm reset Ya para que Se apague Bueno Quitamos esto Una vez No sé Por qué Ahorita Se me escogió La El track Número 3 Déjenme ver Esto A ver Que onda Ahí está Ya lo detuvimos Stop Aquí Ok Vamos a checar Otra vez Porque aquí Me equivoqué En algo Yo creo A ver CD Wake up track 12 Ok Con 25 Ok A ver Déjame Déjame checar A ver si estamos bien Vamos a reproducir El disco Y déjame ver Si no me equivoqué El número 12 A ver Ahorita Ah ok Sabes que estoy pensando Por qué no se escogió El 12 Tal vez Porque se quedó activo El modo aleatorio Vamos a quitar esto Si Modo normal Por eso Por eso No escogió El número 12 Ok Vamos a ver El track 12 Volumen 25 335 Vamos a entonces A cambiar Que suena Las 338 39 Más o menos 39 Ok Track número 12 Volumen 25 Vamos a poner Lo que suene Con volumen 30 Bien Más fuerte Ok 339 Ok Aquí está apagado Ya el radio Ya todo está apagado Ok Ahí está Si Eso es lo que Va a haber pasado Porque Aquí estaba En modo aleatorio Entonces Al momento de reproducir Cuando esas rayas Están así dando Vueltas Como en ciclo Eso significa Que está En modo aleatorio Entonces Por eso No No puedo escoger La canción 12 Ok Porque estuvo Al azar Ok Entonces Esa es la cuestión Ok Vamos a tener que esperar Cerca de De un minuto Ok Aquí por ejemplo La alarma Usando el CD Ya está activada Mira ahí se ve el LED Ahí está Encendido Ok Es la única alarma Que vamos a A ajustar Y activar En este video Quien quiera Saber más a detalle Cómo funciona Este equipo Cómo configurar Las alarmas En la descripción Ahí va a estar El video Del primer Equipo Que tuvimos Aquí en el canal Y ahí se explica Incluso lo conectamos A un amplificador Porque Trae salida Para audífonos Me parece Que es del otro Bando Izquierdo Sí Lado izquierdo Ahí trae salida Para audífonos De hecho Ahorita la vamos A probar también Ahorita se va a disparar Ahí está Pista número 12 Ahí está Mira Pista 12 Pista número 12 Pista número 12 Pista número 12 Pista número 12 Ahí está, ya hemos detenido la alarma, la puedes prolongar por 20 minutos, media hora, 40, 50, una hora, etc. Aquí le vamos a dar stop, ya por completo, si quieres desactivar la alarma, tiene que ser que no esté ninguno de los LEDs encendidos, todos que estén apagados así. Pero como les digo en el video de la descripción, ahí dice a detalle cómo configurar las alarmas. Ok, y si la pista número 12, si es la que escogió, mira, vamos a reproducir, y ya que empieza a reproducir, ahorita tenemos el volumen 27, 25, vamos a ir a la pista número 12, mira, la 12, ahí está, 12, y vas a escuchar la misma canción. Efectivamente, sí, era la canción que yo quería que tocara. La primera alarma falló, pero porque el modo de reproducción estaba en aleatorio. Entonces, si tú quieres escuchar específicamente despertar con una canción, cierta canción de ese disco, tienes que tener desactivado el modo aleatorio. Es decir, que no aparezca nada aquí, así como está ahorita. Ya con eso ya va directo a la canción que tú le hayas indicado. Ok, entonces, pues bueno, dijimos que vamos a conectar aquí el auxiliar, salida para audífonos. Por ejemplo, este equipo, si el sonido que trae no es suficiente, puedes conectar aquí salida audífonos a un sistema de bocinas, a un amplificador externo. Y olvídate, te va a dar un sonidazo tremendo, ok. Porque de por sí el sonido que tiene es buenísimo. Ahora imagínate ya con amplificador y todo el show, te queda mucho mejor, ok. Vamos a reproducir otra vez la pista número 12. O bueno, vamos a reproducir otra vez. Vamos a dar playback. A ver si no está muy alto aquí. Ahí está. Vamos a ir subiendo poco a poco ahorita. Ahí está. Vamos a subir acá. Ahorita el sonido que están escuchando son las bocinas que están ahí en la repisa. Ok. Nos conectamos aquí. Bueno, vamos a bajarlo. Damos una pausa. Ok. Ahí está. Volumen loco. Ok. Ahí está. Entonces ya con eso queda comprobado que el equipo está funcionando bien, solamente con los detalles que ya mencioné. Hay que tomarle paciencia. Hay que tomarle paciencia un poquito de tiempo a que el carrete se desplace bien entre las pistas. Si es una reproducción de disco continua no va a haber mucho problema porque es una pista tras otra. Entonces no hay problema. Entonces no hay problema. Pero si es modo aleatorio va a agarrar, va a tomar su tiempo. Ok. Así se ve la parte de atrás del equipo. Así está. Vamos a ponerlo acá de este lado. Ok. Número de serie de terminación 251. Ok. Por ejemplo, en algunas imágenes recientemente de algunas publicaciones ya no puedo, en algunos casos no todo, pero publicar donde está el número de serie porque la plataforma malamente me lo identifica como si fueran datos de contacto. Y me lo cuentan como infracción y tiene uno que andar aclarando con ellos y ya es una lata. Entonces aquí en el video si lo menciono para que vean que este número de serie es exactamente el que vas a recibir. Ok. Y aquí está. Es fecha de manufactura febrero 2004. Bueno, aunque el calendario trae desde el 2002, pero 2004 ya Sony ya lo estaba lanzando, ya lo estaba vendiendo. Ok. Ya lo tienen. Es un equipo que está funcionando muy bien. El cable este está manchado de pintura. Como que lo estuvieron usando en una parte que estaban pintando y pues bueno, nada que le afecte al desempeño. Ok. Esta es su perilla de megabass. Y este es el botón de ajuste del reloj, horario de verano, etc. Ok. Está muy suave este equipo. Solamente por eso lo compré otra vez por las características que ya le mencioné. Pero sobre todo por su calidad de audio y la potencia del megabass. Ok. Bueno, llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like. Compartan, comenten, suscríbanse. Para estar pendientes de nuevas actualizaciones que ya viene. Ya constantemente estamos subiendo material. Vamos a tratar de recuperar algunos equipos de disco. Y también unas caseteras dobles de Kenwood que tenemos ahí todavía pendientes. Y bueno, ok. Quiero agradecerle su atención por haber visitado este video. Saludos a todas las personas. Saludos a nuestro cliente Gabriel que, como dije, pues él compró este equipo. Y el que él compró no tenía ningún detalle de láser. Estaba perfecto. Ok. Es un buen equipo. Ok. Entonces, pues bueno. Este salió, pero con el detalle de espérame un poquito, unos segunditos. Y ya te reproduzco la música. Ok. Bueno, entonces los invitamos a que visiten nuestra tienda en línea. En la descripción ahí está el enlace directo. Si quieren adquirir este u otros equipos, visiten la tienda. Hay muchos productos que están disponibles. Visiten nuestro Instagram. Ahí tenemos videos también de este y más productos con música. Música con derechos de autor. Ahí para música conocida. Si quieren escuchar o tener una mejor perspectiva de cómo se escuchan, ahí lo pueden visitar. Ya hay un video previo. Me parece que sí hay uno en Instagram donde estamos reproduciendo este equipo. Y pues bueno. Ok. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día. Yo soy Gus Wacker. Y nos vemos en la próxima. Bye-bye.